Anda que hace Miguel, que me pase los cueros Porque te hay en el barrio con la salsa y ven, ven Anda que hace Miguel, que me pase los cueros Porque salsa sin timbaniche, no tiene sabor, tú ves Anda que hace Miguel, que me pase los cueros Porque te hay en el barrio con la salsa y sabor Anda te ya ligero, oye, negrito mandinga Porque salsa sin timbaniche, no tiene sabor, tú ves Porque salsa sin cuero, no tiene sabor Aquí está el secreto, se formó el rumbo Como siempre ando preparado, me tira para un lado, me tira para el otro lado Aquí está el secreto, se formó el rumbo Porque ya llegaron los soneros con su rico, rico tambón Aquí está el secreto, se formó el rumbo Tampo, tampón, para que baile, oye, déjame el eco Aquí está el secreto, se formó el rumbo Y con el secreto, juventud, la salsa la vives tú Aquí está el secreto, se formó el rumbo 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 Y ahora con nueva gente Me tira para un lado, me tira para el otro lado Hay que estar secretos, soy como el rumbo Para la rumba mi socio, para la rumba con rico tambor Aquí está el secreto, se formó el rumbo Pa' bailadores que yo les traigo con un saoco Oye mi socio Aquí está el secreto, se formó el rumbo Y con el cesteto, juventud, la salsa, la vives tú Aquí está el secreto, se formó el rumbo Aquí está el secreto, se formó el rumbo Maia Maia